¿Qué es la ley que ha implementado la educación en Portugal? Es decir, esta ley tiene la mirada de las organizaciones que trabajaban en las escuelas de educación especial. Hay un compromiso de las organizaciones en relación con esta idea de construir un modelo inclusivo de educación. Este es un avantaje. Después, esta ley establece la educación inclusiva como referencia de toda la acción educativa en Portugal. No hay que escoger. No. Portugal, el Ministerio de Educación, dice que asume que toda la educación es inclusiva a partir de esta ley. Y, por lo tanto, se decide, desde luego, cerrar las escuelas de educación especial. O sea, hay que decir, entre comas, que seguimos teniendo aún algunas escuelas, pero son residuales para casos muy complejos. Pero son muy, muy residuales porque todos los niños con discapacidad intelectual están en las escuelas ordinarias hoy. Esta ley establecía un periodo de cinco años para cumplir este objetivo, es decir, para que se cerraran todas las escuelas especiales y que todos los niños pasaran a las escuelas regulares. Claro que los cinco años se extenderán un poquito, hasta los seis años, siete años, pero establece algunas escuelas de referencia para algunas tipologías de discapacidad. Porque el sistema, en Portugal, las escuelas están organizadas en agrupamientos de escuelas que tienen los varios ciclos de enseñanza, si quieren. Y, por lo tanto, algunos de esos agrupamientos se convertieran en agrupamientos especializados, por ejemplo, en sordos ciegos, por ejemplo, en ciegos y, por ejemplo, en autismo. ¿Y por qué se optó por eso? Porque hay situaciones muy complejas que necesitaban de medios que no podrían estar disponibles en todas las escuelas. Y, por lo tanto, el sistema tiene algunas escuelas que crean conocimientos sobre estas temáticas asociadas a estas tipologías más específicas y, al mismo tiempo, tienen un atendimiento educativo. Es altamente especializado para situaciones más complejas. Y es también este decreto que abre la puerta a la transformación de las escuelas especiales en cientos de recursos para la inclusión. Este ha sido el nombre escogido. Las nomenclaturas pueden ser importantes, pero aquí se asoció un contenido muy importante. Estos centros no son centros de apoyos educativos, no son centros de ayudas educativas, son centros de recursos para la inclusión. En toda la dimensión amplia que el concepto de inclusión tiene que tener. Es decir, se pensaran estos centros como herramientas amplias y que podrían tener muchas misiones que no solamente disponibilizar los apoyos especializados en las escuelas.